Este fin de semana se sabrá cuáles serán los equipos que se clasificarán en la fase del grupo del Campeonato Municipal Infantil de Fútbol de San Gil en las categorías sub 15, sub 13, sub 11, sub 9, tras cumplirse la octava fecha en las canchas del Colegio San José de Guarantá. En tal sentido, el profesor Armando Pinzón Ojea invitó a los delegados y entrenadores para que evalúen las probabilidades de instalarse a la siguiente instancia al evento deportivo. Les presentamos los delegados programados por el sábado 14 de septiembre. A las 7 de la mañana, Semilla Comunera en frente a Fordat B en la categoría sub 13. A las 8 y 30 de la mañana, Semilla Comunera rivaliza ante Cacique 40, B en la categoría sub 11. A las 9 y 30 de la mañana, Fordat A enfrenta a Pibu de Guarantino y de Villanueva en la categoría sub 13. A las 11 de la mañana, Charrela Fútbol Cule en frente a Balón de Oro en la categoría sub 11. A la 1 de la tarde, Fordat B enfrenta a Cruz de San A en la categoría sub 9 en la cancha número 3. Y a la misma hora, a la 1 de la tarde, el club de Arjimérez enfrenta al club de Cacique 40 en la categoría Lecheritos en la cancha número 2. De otro lado, el estadio sub 11 de la mañana, Alfonso del Palomo Silva, se jugará este sábado y domingo 14 y 15 de septiembre, respectivamente. La cuarta fecha de la segunda vuelta, el campeonato organizado por la Asociación Deportiva de la Provincia Guarantina, Suezgua. Esos son los compromisos deportivos que se vivirán el sábado. A las 11 y 30 de la tarde, la séptima enfrenta a Curitiba. A las 13 y 30 de la tarde, el club Andrés Escobar rivaliza ante Contra Guarantá. A las 5 y 30, el Oquiro Silva, el Palomo Silva, enfrenta a Armáquinas. Y a las 7 y 30 de la noche, la óptica americana rivaliza ante Pan Aratoca. La jornada se cerrará el domingo a las 8 de la mañana con el partido entre el Combo de Mantilla e Independiente. Igualmente, el domingo a las 9 de la mañana se inicia la segunda fecha de la Copa de Baloncesto de San Gil, organizada por el profesor Mario Barragán Rodríguez en el colisor Lorenzo Alcantuz. Esta es la programación determinada. A las 9 de la mañana, Gringos May enfrenta a Uy Socorro en la categoría masculina. A las 10 de la mañana, los profes se enfrentan a Fusion en la categoría femenina. A las 11 de la mañana, Fernando Olivero rivaliza ante Daniel Pobliza Inversalud en la categoría masculina. A las 12 de la mañana, Uy Socorro enfrenta a Club Delfines en la categoría masculina. A las 1 de la tarde, los profes se enfrentan a Chimera en la categoría femenina. A las 2 de la tarde, el club Guarantá rivaliza ante Unisangil en la categoría masculina. A las 3 de la tarde, Unisangil enfrenta a Young People, categoría infantil en la categoría femenina. A las 4 de la tarde, Gringos May rivaliza ante Daniel Pobliza Inversalud en la categoría masculina. Y a las 5 de la tarde, Young People, categoría junior, enfrenta a Fusion en la categoría femenina.